Muy buenas a todos gente, bienvenidos a nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más en Arena of Valor Vamos a darle a una top build con el señorito Jorn Ya sabéis que con el cambio de las equipaciones y más o menos de las builds Ahora podemos seleccionar 3 slots y podemos elegir digamos builds recomendadas por el sistema Y pues hoy voy a traeros una top build, concretamente creo que es la número 3 de las recomendadas Que es básicamente daño explosivo, quería traeros una pro build que he hecho con mina Pero como me han robado la opción de ir con tanques y eso pues le doy con Jorn Y como tampoco puedo ir jungla pues tampoco puedo con un héroe que tenía pensado traeros en caso de que me tocase ir jungla Que no diré quien es, os dejaré con la intriga porque soy así de maldado Así que esperemos que esa Bioless no sea muy pro, aunque es maestría 5 Y de hecho es una prima de 3, MVP Son chinos, putos chinos, de verdad O sea, ¿por qué? Eh, top Luego, a Jorn, si mal no recuerdo, lo buffaron FTV Wonder Con esta ya no ralentiza sino que inmoviliza al objetivo Ojo, es importante que tengáis en cuenta eso de inmoviliza Que no es lo mismo que aturdir ¿Vale? Porque seguro que hay gente que cuando leyó esto y vio que la gente, el enemigo le seguían atacando Fijo que muchos se quedaron en plan ¿Qué coño me estás contando? ¿Por qué no está aturdido? Pues bueno, básicamente Es Porque una inmovilización no es lo mismo Que un aturdimiento Inmovilizar a alguien Básicamente Por la primera habilidad Quiere decir que lo anclas al suelo No se puede mover Pero puede seguir atacando Entonces Por eso es importante tener en cuenta Saber diferenciar Para evitar luego pues Confusiones ¡Ja! ¡Eh! Pero si me lo he hecho yo ¿Qué dice? ¿Maldito vikingo? Pulvoso Quiere un pulvoso Hijo de puta No pasa nada Ahí ¡Ja! Toma Habéis visto, ¿no? Pues básicamente Es eso Se le inmoviliza Y se le putea Así un poquitito Básicamente Va bien sobre todo Porque tenemos un mono Un pulvoso Ya sabéis Entonces Sí Bueno, está claro que la discreción no es lo tuyo ¿Eh, mon? ¿Eh? ¿Mane? ¿Monkey? Porque es que lo tenías al huevo Y ahora está el joker aquí Vale, que la jungla Es Violet Estoy un poquito cansado De ver tantos Violet Junglers Es un poco toca huevos Básicamente ¡Gilipuertas! A mí no me vas a atacar las narices Desarmar ¡Vete al infierno, huevón! ¡Ay! Nadie vacila Era suciente Sale con vida ¡Nadie! ¡Oh! Buena esa Katapau 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 Eat your face Asesinato doble Bien jugado Así de gusto Vale, y ahora por ahí Por las hierbas Está la raz Do you like hierbas Vale, creo Hostia, era sus hijos ¿Dónde han mandado eso? Es que vi una mosca Por ahí, vale La mosca se me puso en mi camino Y dije No me vas a tocar los huevos Y me la he cargado Con eso No lo habéis visto Porque es un bug, vale O sea, al grabarlo No se ve Porque está bugueado Pero ahí estaba Sí Tiene todo el sentido del mundo No hace falta que lo cuestionéis Es así Yo siempre tengo la razón Yo no tengo por qué mentiros Esperate, me lo voy ¿Le damos? ¡Uh! ¡Toma! ¡Madre mía, Erasus! Hijo, tú eres el francotirador ¿No? Ah, sí A mí me llama El Franco Así Tomolón, eh El Franco ¿Francotirador? No El Franco ¿Por qué carajo hay tanta gente aquí? Ah, no me lo creo Si han venido aquí Y crees dónde está Digo yo O sea, tengo supuestamente un support Que no estaba conmigo Que estaba, no sé Tío, o sea Quédate con tu AD Carry No me dejes solo contra dos Y menos Teniendo ellos una Violet Jungla Que puede atacar desde la distancia Y tocar bastante las narices Pero bueno El Franco ha muerto Otra vez Venga Me siento Con confianzas Uy Si le hubiese dado Vamos, habría sido épico Pero oye Yo os digo una cosa Que me he cargado a mucha gente Más de una vez De esta manera tan absurda Vale Uno armar menos Muerte a los vikingos ¿Qué han hecho los vikingos por nosotros? No han hecho nada No han hecho nada Inventar los tatuajes guays Bueno Sí Entre comillas ¿Qué han hecho los vikingos realmente? Nosotros A ver, ¿cómo está el...? No, está fulvida ¿Qué voy a hacer yo? Sí, sí, está fulvida Esta torre no va a durar nada Ahí ¡Pau! Ya os digo Jorn con el buffo que le metieron A la primera habilidad Es un puntazo O sea Lo han mejorado bastante Aparte Siempre ha sido un héroe Que tiene bastante daño explosivo Claramente no tiene Claramente no tiene Lamentablemente Movilidad Pero lo compensa Con un excesivo daño explosivo Así que como te enganche Te viola Te viola Muy malamente Te deja el culo muy abierto El culo roto Un enemigo ha sido derrotado ¡Muele! Madre mía Un enemigo ha sido derrotado Ti 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 Viva Jorn Con mi pelo panten In your face No has entendido lo de In your face Oh Es que soy una máquina de matar Donde pongo el ojo Pongo el nabo Mira Ala ¿Sabes por qué te lo ha metido? Porque quiero Porque puedo Madre mía Encima de esto Le meto Una habilidad Pasiva Habilidad Pasiva Habilidad Pasiva Tito Erasus Es más peligroso Que 10 bombas nucleares No Demasiado Tarde Erasus La estás liando un poco Oh Que lo enganche Te violaré Con mi cipote de papel Muy mal Venga Este muere Este muere Este muere Este muere You motherfucker Mira No 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 me han dejado de adaptar la primera habilidad Oye por cierto que no me he llevado ninguna aquí Me he llevado todos supports O sea Todas asistencias Todas asistencias Venga ¿Cómo violar a una premada de 3 chinos? Ponte a Jorn ¿Quieres violar a una premada de 3 chinos? Ponte a Jorn Y violalos Ya está Revientalos Destruyeles La vida Igual Tara Se está flipando un poco No obstante ¿Qué creéis? Madre mía Erasus El Franco El Franco is here Is back Venga Vale Ahí no le hemos dado O sea Me he flipado un poco Pero oye Ya se la hemos endiñado una vez Podemos volver a hacerlo Podemos Yes We can No me toques No me toques Las tronquen Peloten Vale Vale Como están todos aquí Yo aconsejaría No meterse Pero También está el mono Que no lo había visto Bueno Es que reviente la torre Ya veis Aquí la táctica Con Jorn Para destruir torres es Metemos la O sea Primera habilidad Pasiva Segunda habilidad Pasiva Tercera habilidad Pasiva Y cae O sea Es que no dura nada Esto revienta la torre Es casi igual de bien Que Que un Fennec Aunque no lo criéis Vale Me vendría bien Un poquito de vida Así que Ahí estamos Pasiva 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 Vale Se la hemos clavado Al hormar Madre mía Hoy vamos A clavar Protegedme Con vuestras vidas Hostia Venga De repente Veo ahí un misilote Y me lo como Con patatas El Joker Tiene El cohete ese Tiene una Cantidad de Alcance Que es brutal Que el tío Es bastante malo Con el Joker Bueno Va 4-4 Pero es malote Falla Bastante Y tengo entendido Bueno a ver Todavía no lo he jugado Al Joker La verdad No sé cómo es No sé si es bueno Siquiera Pero bueno Si fuese el mejor AD Carry Se le verían Todas las partidas Realmente Entonces Tampoco Creo que sea Tan bueno A ver Que yo quiero Pues nada Regalito Cogeme esta Esta gente Da asco O sea Les ofreces un regalo Y Ni se mutan Pero mira Un regalito de Erasus Me la pela Yo no quiero Regalos Pues muy mal Muy mal Muy mal O sea Yo les doy aquí Regalitos Con toda mi fe Y así Me lo agradecen Muy mal Muy mal Estáis viendo Por cierto La build Abajo A la izquierda Pero Decidme si lo preferís Abajo En la esquina inferior Izquierda O en la parte superior ¿Vale? Donde veis lo de Agrúpense Pues ahí Pero pegadito Arriba al to Es por saber Simplemente En plan Donde creéis Que molestaría menos My La Y Para tomar Por saco Masacrador Lo hace Tito Erasus No pasa nada Ya del mismo modo Que Meto ahí Scopes 360 Mira Vaya Eso Eso No estaba planeado Pero no pasa nada Ya acertaremos más Ya Ya acertaremos más A mi lo que más me gusta De la ulti de este Sobre todo es lanzarla En plan Que un enemigo se escape Estar tú en base Lanzarla Y cargarte Durante el escape Al enemigo O sea Porque eso Eso es que es épico Yo Lo he Lo he hecho un par de veces Y es que fue épico O sea Me partí la caja Por tres partes distintas O sea Fue buenísimo Tú Motivado de la vida No Lo iba a matar ahora Me lo habéis fastidiado Malditos Si son los malditos Y no me he llevado el MVP Bueno no me he estado He muerto tres veces Como para llevarme el MVP Había un par de tres veces Bueno Diamante cinco Cuatro estrellas Madre mía Es que No sé por qué Pero en solo Q Soy No sé En solo Q Gano un montón Gano más Jugando solo Que jugando con gente Esto no lo entiendo Es que no tiene sentido La diosa de la fortuna Es un poco cabrona Es en plan Te doy fortuna Pero solo si estás solo ¿Sabes? O sea Puta vida Pero bueno 165 puntitos Ahí de valor No está mal Estamos en diamante Five Que no four Ni three Por desgracia Pero bueno Cuando alcancemos diamante Tres nos darán Porque diamante cuatro Ya lo he alcanzado Entonces su recompensa Ya me la han dado Pero cuando alcance Diamante tres Creo que me daban Ocho evocristales Para butterfly Así que a ver si con eso Puedo subir al nivel dos Y obtener por lo menos La skin La apariencia De Tecnófilo Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Chicos Top build Con Jorn Algo inesperado Porque me tocó Jugar a The Carry Y dije ¿Qué A The Carry juego? Pues traigo a Jorn Y aprovecho Así le echo un vistazo Que desde la actualización No lo he jugado De hecho llevo muchas O sea llevo la hostia De tiempo sin jugar a Jorn Pero bueno Así soy yo Yo por suerte Me sé defender más o menos Bien con todos los personajes Y más si es un personaje Fácil de manejar Como Jorn Aparte que tiene mucho daño Entonces It's good Esta top build Personalmente Tengo que decir Que funciona bastante bien Es una top build Hecha Para Básicamente ¿Cómo decir? Que no me viene el nombre Daño explosivo Ya lo habéis visto Que bueno La llamo top build Porque es la recomendada Es una de las tres recomendadas Que puedes escoger Entonces realmente No sé si llamarla Top build Pero bueno No obstante A ver Hay que decir Funciona bastante bien Entonces A lo mejor Modifico un poco La serie de top builds Y en vez de Hacer que top build Sea La build Número uno Podemos hacer Que sea la número uno O sea la más popular Y a la vez Las recomendadas Sí Lo veo Entonces Vuelve recomendado Número tres Os la dejo Abajo En la esquina inferior Izquierda Por si acaso No vaya a ser Que decidan Cambiarla El día de mañana O yo que sé qué Pues oye Ahí queda Para la posteridad Así que bueno Nada más Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darle me gusta Compartirlo Suscribir Sus it's free O sea nadie se va a morir Porque os suscribáis Creo Espero que nadie se muera Porque se suscriba a mi canal Pero bueno Si no lo hacéis Dios matará un gatito Cada segundo Que no estéis suscritos A mi canal Así que Pensadlo Cada segundo Ahora mismo Estáis dudando Dios acaba de cargar A cinco gatitos Yo no digo nada Pero En fin Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el próximo Chao Chao